Bueno, y como todos sabemos, tenemos las tarjetas metidas en la aplicación Uber, tanto en Uber de transporte como Uber Eats. Y ahora con este hackeo, ¿qué seguridad tiene la información que tenemos ahí incluidas? Bueno, algunos expertos nos llaman incluso, incluso imagínese usted, a bloquear las tarjetas y solicitar nuevas al banco. El ataque cibernético sufrido por la plataforma Uber preocupa a los millones de usuarios en el mundo y Costa Rica no es la excepción. La información de la plataforma, sus usuarios y trabajadores fue vulnerada. ¿Debo preocuparme? La respuesta es sí. Expertos indican que lo recomendable en este momento es pedir el bloqueo de las tarjetas de débito o crédito que tengamos registradas en la plataforma. La recomendación es cancelar esa tarjeta y así hoy no voy a poder usar Uber probablemente porque mi tarjeta está cancelada, pero registrar en Uber de ahora en adelante. Si yo soy ácido usuario de Uber, registrar una tarjeta que tenga un saldo de 100 dólares. 100 dólares me lleva yo creo que hasta Guanacaste, si fuera el caso, en Uber. Entonces tener una tarjeta así con un saldo corto, algunas entidades bancarias permiten que a mi tarjeta de crédito yo le cree una adicional con un monto muy bajo, virtual, para precisamente hacer este tipo de compras. En Uber Costa Rica indican que el proceso de investigación se mantiene y aseguran que aún no tienen confirmación de que hubo acceso a todos los datos confidenciales de los usuarios, entre ellos los números de tarjetas. La empresa indicó que pese al ataque cibernético mantienen activos todos sus servicios. Bueno, ya la borramos, apenas nos dimos cuenta la borramos, los datos de la tarjeta, sí. ¿Los dos la borraron? Sí, de una vez. ¿Los expertos recomiendan además cambiarla y bloquearla? ¿Qué lo ven? ¿Como muy extremo? Quizás sí, pero depende, ¿verdad? Hay que llegar a revisar el saldo. Depende, voy a llegar, estoy esperando llegar a la casa a revisar y si hay algún movimiento cancelarla, cambiarla de una vez. ¿Los dos tenían, digamos, la tarjeta inscrita? Sí, la misma, de hecho. Y entonces ya, digamos, ya la quitaron de la aplicación. Ya la quitamos y ahora llegamos a revisar el estado de cuenta para ver que todo esté bien. ¿Se va a quitar la aplicación también? Sí, también. Sí, claro, preocupa porque ahí está toda la información de mi tarjeta y podrían hackear y llevarse toda la plata de mi tarjeta. ¿Ha tomado alguna medida o no lo ha pensado o no sabía? No sabía, hasta ahorita me estoy dando cuenta más bien. Los expertos recomiendan a todos los usuarios tomar medidas de precaución para todos los servicios tecnológicos que se utilizan, registrar en ellos tarjetas en las que se manejen montos bajos de dinero o autorizaciones limitadas. ¿A qué tenemos que temer? A que si se robaron esos datos nuestros de la tarjeta de débito y crédito y algunos códigos específicos de la fecha de vencimiento o el código de seguridad de nuestra tarjeta, eso le puede facilitar al grupo criminal que vaya a utilizar esta información para poder delinquir en nuestra contra o delinquir en contra de los usuarios, ¿no? Pues hay que tomar previsiones nosotros como usuarios de este servicio, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es una de ellas? Desactivar de manera temporal la tarjeta de crédito o débito que tienes asociada al servicio de la aplicación. Eso es algo importante que debemos de realizar lo más pronto posible porque como el impacto aún no se ha conocido hasta donde ha trascendido el ataque cibernético o la brecha de seguridad, pues mejor para prevenir vamos a hacer esa acción, desactivar la tarjeta de débito o crédito de la aplicación. La empresa Uber indicó que ya informó a las autoridades respectivas sobre el hackeo sufrido, el cual se catalogó como de alto perfil y fue realizado presuntamente por un joven de 18 años. Le informó Cristin Hidalgo, Noticias Telediario.